Muy buenos días queridos alumnos. El día de hoy vamos a conocer las diferencias y semejanzas entre lo que es la oración simple y la oración compuesta. Para esto nos vamos a ayudar de los siguientes ejemplos. A ver, ¿qué observamos en estas oraciones? Bueno, en estas oraciones que te presento vamos a ver cuáles son simples y cuáles son compuestas. Yo te digo que la primera oración es simple y que la segunda es compuesta y la tercera también es simple y las demás son compuestas. Pero yo, ¿de dónde he llegado a esta conclusión? Muy fácil, me he fijado en los verbos que están presentes en cada una de estas oraciones. Por ejemplo, en la primera oración hay un solo verbo, es decir, que solo se realiza una sola acción. Es por eso que digo que es una oración simple, ya que solamente ahí está presente un solo verbo. Irene puede decir en esta tarde con sus amigas. Mientras que en la segunda oración hay dos, se realizan dos acciones, es decir, están presentes dos verbos. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que una oración compuesta está conformada por uno o dos más, dos o más verbos, perdón, está conformado por dos o más verbos, ¿sí? Dos o más acciones, proposiciones se llaman, ¿ya? Para que lo entiendas mejor, veamos el tercer ejemplo o la tercera oración. Yo estudio ingeniería de minas en la universidad. Observamos que esta es una oración simple, ¿por qué? Porque solo hay un solo verbo. En la cuarta oración llegamos al lugar, pero no encontramos la dirección. Visualizamos que hay dos verbos, por tanto, es una oración compuesta. Para que quede claro, veamos lo siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a observar el concepto o la definición de una oración simple. ¿Qué es una oración simple? Bueno, una oración simple es aquella que hace referencia a una sola acción o descripción, por lo tanto, tiene un solo verbo conjugado. Obviamente, esta oración simple va a estar compuesta por un sujeto y un predicado. Ejemplo, el amor es una cosa malísima. Observamos que es, es el verbo. Vamos a ver el verbo que está resaltado. Aquí también lo vemos en la segunda oración. Al fin y al cabo, solo soy un representante de mi especie. Vemos que solo hay un solo verbo conjugado. Lo mismo aquí, apenas tuvimos tiempo para las despedidas. Tuvimos, aquí entonces, observamos que son oraciones simples, ya que solamente hay un solo verbo conjugado. Pasemos ahora a ver qué son las oraciones compuestas. Bueno, muy fácil. La oración compuesta es aquella que está constituida por los o más predicados verbales o no verbales con su respectivo sujeto. Ambos predicados y sujetos conforman estructuras sintéticas menores a la oración llamadas proposiciones. En otras palabras, está conformada por dos o más verbos conjugados. Acuérdate que el verbo es la palabra más importante del predicado. Por eso, por eso, aquí en la definición, en el concepto, nos indica que es aquella que está constituida por dos o más predicados verbales. Veamos el siguiente ejemplo. Las clases inician temprano. Aquí observamos que inician es un verbo, terminan es el otro verbo. Aquí observamos que hay tres oraciones compuestas. Inician y terminan. Tenemos, llegamos y encontramos, es y tengo. ¿Sí? Vamos a observar que las oraciones en negro son aquellas que son las oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque están constituidos por dos o más predicados verbales. ¿Sí? Y también tengo que acotar que estas oraciones, se dice que son, las oraciones compuestas, se dice que están conformadas por dos proposiciones. Una primera proposición, en este caso, sería, llegamos al lugar. Y una segunda proposición sería, nos encontramos, pero no encontramos la dirección. ¿Sí? Ahora también debo acotarte que en las oraciones compuestas, a veces vamos a observar que se unen esas proposiciones a través de signos de puntuación u otras veces también a través de palabras en latro. Mira, veamos el siguiente ejemplo. Las clases inician temprano, terminan tarde. El punto y coma, en este caso, está uniendo estas dos proposiciones que están formando una oración compuesta. En este caso, llegamos al lugar, pero no encontramos la dirección. Quien se encarga de unir estas dos proposiciones es este conector adversativo, este conector pero. ¿Sí? Este conector pero. Bien. Vamos a ver que la oración compuesta va a tener también una clasificación. ¿Ya? Bueno. Revisemos que la oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones, como te he indicado. Y estas, a su vez, van a subdividirse. Se van a clasificar en dos grandes grupos. En oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Coordinantes o subordinantes también. ¿Sí? Bien. Dentro de las oraciones compuestas coordinadas, vamos a ver que esas oraciones van a pertenecer, las proposiciones van a pertenecer a un mismo nivel sintáctico y van a tener dos tipos, la yuxtapuesta y la conjuntiva. Por ahora, vamos solamente a quedarnos con esta clasificación. Más adelante vamos a ver la subclasificación de las oraciones compuestas subordinadas. Entonces, para esto te hago el siguiente recuerdo. Mira. Aquí tenemos en el ejemplo. Llegamos al lugar, pero no encontramos la dirección. Tenemos una oración compuesta. Observamos que en este caso está conformada por un nexo, que es el pero. Eso corresponde a una oración compuesta, conjuntiva. Mientras que las oraciones compuestas que están, cuyas proposiciones se unen a través de un signo de puntuación como es este punto y coma, pertenecen a las oraciones compuestas yuxtapuestas. ¿Sí? Bien. Algo muy importante que también te quiero mencionar es que, como justamente te decía, que las oraciones compuestas están conformadas por un solo verbo conjugado, quería hacerte recordar que el verbo tiene tres formas. Que el verbo lo puedes encontrar en la oración, en su forma simple, en su forma compuesta o en su forma de perifracir verbal. Acuérdate que el verbo, cuando se encuentra en su forma simple, está conformada por una sola palabra. Obviamente, esta palabra es un verbo conjugado. ¿Sí? Ejemplo. Quería, saltaron, comía, cantaron, etc. Mientras que un verbo compuesto va a estar ayudado del verbo haber. Y termina con los partícitos, ha doído, dos, ocho. Ejemplo. Julián ha jugado. Rosa ha dicho. Entonces, la forma compuesta del verbo, vas a recordarla o vas a reconocerla porque el verbo va a estar ayudado del verbo haber. ¿Sí? En este caso, a es parte del verbo haber, la conjugación del verbo haber. Mientras que también hay algunos casos donde te vas a encontrar con que el verbo está formado por dos o más palabras. Y no es, y estas dos o más palabras son dos verbos, pero que no son el verbo haber. Entonces, ¿cómo así? Pues ahora no lo entiendo. Bueno, la perifrasis verbal es una construcción que está formada por un verbo más otra construcción verbal, más otro apoyo verbal, si lo quieres llamar. Y entre ambos puede haber un nexo. Ejemplo, mira. Juan tiene que practicar. Si te das cuenta, tiene que practicar. Aquí encuentras la perifrasis verbal. Aquí hay un verbo y otra construcción verbal. Entonces, esta forma, así se mira, dos o más palabras es lo que tiene la perifrasis verbal. A veces solamente tiene dos, como iba jugando, como quedó clasificado. Mira, iba jugando. Esta es una perifrasis verbal. Profesora, pero ¿se parece mucho a la forma compuesta del verbo? Sí, se parece mucho, pero debes recordar que la forma compuesta del verbo únicamente se va a dar cuando esté presente el verbo haber que está apoyando a otro verbo. ¿Sí? Muy bien. Para que reconozcas mejor, veamos los siguientes ejemplos, para que puedas recordar mis palabras. Por ejemplo, bailaron, está en su forma simple. Ha gritado, es una forma compuesta del verbo, porque está apoyándose del verbo haber. Mientras que aquí vamos cantando, te das cuenta que aquí no está presente el verbo haber. Entonces, se dice que es una forma de perifrasis verbal. Habiendo llovido. Tú te fijas que habiendo es una conjugación, una forma de conjugación del verbo haber. Por tanto, vamos a observar que aquí hay una forma compuesta. Estuvieron, aquí se halla una forma simple del verbo. Acaba de ocurrir. Observamos que no está apoyando el verbo haber, sino otro verbo. Es perifrasis verbal. Aquí hemos ayudado, aquí sí está presente el verbo haber. Muy bien. Entonces, espero que recuerdes que las oraciones simples tienen un solo verbo. Es decir, que el verbo es uno solo, es una sola la acción verbal que se desarrolla en esa oración. Mientras que la oración compuesta está formada por dos o más verbos. O dos o más preposiciones. Cada proposición, disculpa, contiene un verbo. Bien, eso sería todo. Espero que me hayas comprendido. Ya nos vemos en nuestra videoconferencia. Gracias. 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 Gracias.